Para el canal de Cracklin 2018 Solo Dios me da la vida Solo Dios me da el amor Solo Dios me da el camino A la salvación Solo Dios guía mi alma Solo Dios me hace sentir Alegría, paz, confianza Y gozo sin ti Solo Dios me trajo aquí Solo Dios me hace feliz Solo Dios me da esperanza Alegría y por venir Solo Dios sabe el presente El pasado y el futuro Solo Dios sabe mi mente Y mi corazón Solo Dios guía mi alma Solo Dios me hace sentir Alegría, paz, confianza Y gozo sin ti Y solo Dios me trajo aquí Solo Dios me hace feliz Solo Dios me da esperanza Alegría y por venir Solo Dios me trajo aquí Solo Dios me hace feliz Solo Dios me hace feliz Lo que Dios sabe mi amor Y por venir possible Solo Dios me hace sentir Solo Dios me hace sentir